Por el delito de desplazamiento forzado fue detenido Mario Abraham III, quien hoy en audiencia inicial explicó que esta denuncia fue inventada y que todo se origina por una propiedad que él compró en San Marcos de Colón y que quien se la vendió incumplió el contrato. No, en ningún momento yo soy dueño de la propiedad, tengo un contrato de compraventa con la persona que les vendió a ellos supuestos compradores y bueno, o sea, yo estoy defendiendo mi derecho, pues porque yo no pagué en totalidad la propiedad, pero sí, tenemos un contrato y toda cosa, y ellos lo incumplieron y entonces ahora están tomando posesión de la propiedad, o sea, ilícitamente, porque están con gentes armadas y toda cuestión han llegado ellos, y entonces eso es lo que hay ahí. Estamos ahorita en proceso, me hicieron una orden también que es un poco ilegal también para detenerme y mandarme a la pertenecería central. El contrato no vencía porque él... ¿Cuánto tiempo debía usted pagar la propiedad? Al momento de entregar el título de la propiedad, o sea, en ese momento ellos tenían que hacerla, es correcto, o sea, ya solo estaba la contraparte para que ellos entregaran el título y darle su dinero y ellos incumplieron, el señor este incumplió, entonces les vendió la propiedad a otras personas ahí. ¿Usted cree que por todo esto viene esa denuncia? Es correcto, por eso mismo, por eso mismo, ellos están mandando la denuncia por eso, y es algo que ellos tramaron, pues que no es algo que es legal, entonces, bueno, estamos esperando, claro, diga. ¿Es algo inventado según usted? Es que es algo, porque ellos fueron los que fueron a invadir la propiedad para hacer un desalojo, en tal caso, pero ellos se metieron a la fuerza. ¿Quiénes llegan? El señor, los hijos de Sánchez, el abogado Sánchez, Héctor Sánchez, Alejandro Sánchez, y ellos, el que era dueño de la propiedad también, entonces. ¿Le dijeron ese día? No, que ellos eran nuevos, o sea, estaban posicionándose en la propiedad y que ellos eran los nuevos dueños, que tenía que salirme yo, o sea, yo no voy a salir porque tengo plata invertida y el pago que les di a ellos, entonces eso tiene que, ajá, que la justicia, pues tienen que encargarse de eso. Don Mario contó que el nuevo comprador le pidió que negociaran, pero él se negó porque esa propiedad le pertenece y dice que existe un contrato de compra-venta. No, lo que pasa es que ellos llegaron la primera vez, llegaron y se metieron a la propiedad. Yo no estaba en la propiedad cuando ellos se metieron, entonces llegaron con los abogados, los hijos del señor Sánchez, Héctor y Alejandro. Y después ellos se fueron y después ahorita, ahorita que me detuvieron a mí, llegaron a la fuerza, pues ellos ingresaron a la fuerza, golpearon gente y tal, y entonces ahí, como no he estado yo ahí, entonces no se sabe, no tengo información correcta, pues, ¿de qué pasó? El sábado, el sábado, el DPI, al sábado, los abogados, los abogados sí, de ellos sí, o sea, del señor, el señor Campos también, que es el nuevo dueño que aparece, que negociarán, claro, y entonces no estoy para negociar yo con gente, sabiendo que yo tengo la potestad y el derecho. La primera persona, ellos buscaron una persona que es como un, no sé cómo se puede decir, lo utilizaron y lo pusieron con una compra, imagínense ustedes, 5.000 lempiras, 5.000 lempiras le dieron por la propiedad, una propiedad que está valorada, no sé si son 10 o 11 millones, y después vinieron y, y, y ahora aparece otro nuevo dueño, un señor Walter, Walter Osa Campos se llama, que es de la empresa Caribe en Apeteizo, que es el nuevo, que aparece como dueño, entonces en esa disputa estamos. ¿Tiene miedo usted, don Mario? Oh, sí, tengo amenazas también de muerte, sí, entonces ahí es otra, otra situación. No, no voy a poner denuncia porque yo no quiero entrar en eso, yo primero tengo que salir de eso, pero sí tengo amenazas, sí, ya, eso sí. Por su parte, una de las hermanas del detenido dijo que él trabajó en Estados Unidos para comprar esa propiedad. Ay, lo mejor, un hermano cariñoso, lo mejor que él ha tenido para darnos a nosotros la familia, yo soy madre soltera, he criado ayuda muchísima, sí, mis hijos lo ven como papá, el menor mío, sí, bastante menor. Que se haga lo legal y yo confío en Dios que así va a ser, sí, exactamente, con mucho trabajo, esfuerzo, así es, sí. Asimismo, la familia de don Mario cuestionó que por qué razón en audiencia indagatoria no le permitieron que se defendiera en libertad, ya que aseguran que mostraron las pruebas de que él tiene enfermedades base. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.